Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo dos noticias sobre Fortnite, una buena y una mala La buena es que tenemos nuevas skins de Star Wars que vienen próximamente Ahora mostraré la skin que básicamente se ha anunciado, que es la de Anakin Skywalker Y bueno, la segunda noticia es que la temporada actual de Fortnite se retrasa unos días Ahora os daré la fecha en concreto que terminaría y os mostraré la skin Pero antes que nada, si sois nuevos aquí en mi canal, recordad que os podéis suscribir Ya que de esta forma ayudáis a que el canal siga creciendo Pero ojo, si de verdad queréis ayudar al canal, recordad escribir en la tienda de objetos el código sin sangre Que así mi gente, de verdad que ayudáis muchísimo este canal Así que chicos, código sin sangre Bueno, por aquí en primer lugar ya salen las noticias que el 2 de mayo llega una colaboración con Star Wars En principio solamente van a ser skin, adornos en el mapa, etc, etc, pero por aquí está ya Anakin Así que aquí lo tenemos, volverán a las espadas láser, volverán todo lo relacionado con Star Wars Así que también por aquí veo como una plataforma de salto que hay aquí abajito Tiene pinta, no sé qué será exactamente Pero bueno, tenemos en el mapita cosas de Star Wars que están bastante bien Y bueno, tenemos la mala noticia que todavía no sé si saldrá por aquí o no Todavía no sale por aquí Pero tenemos la mala noticia de que se retrasa la temporada, ¿vale? Se retrasa una semana, más o menos, sí, una semana diría yo Aquí la que acaban de poner es Fortnite España La temporada actual de Fortnite, Battle Royale termina el 9 de junio, ¿vale? Entonces serían los horarios que se terminarían, ¿vale? Según México, Argentina o España Y unos días más tarde programados anteriormente, que sería el 2 de junio, ¿vale? Que antes terminaría pues el 2 de junio Eh, chicos Son unos días solamente, una semanita ¿Tendrá algún tipo de motivo que veremos en el futuro de este retraso? O no, no sabemos, gente Pero bueno, esta temporada la verdad que está durando bastante Se me está haciendo bastante larga Pero ya veremos a ver qué sucede con este retraso de temporada Nada más, chicos Si os ha gustado el vídeo pues dejad por ahí vuestro like Suscribiros al canal, recordadlo Y bueno, código sin sangre Nada más, gente Chao, chao